Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Entrenos. Bueno, pues quiero agradecer a toda la gente que nos está viendo. No se olviden también de seguirme en mis redes a mí, por favor, me encuentran como Gabriela Galvez Rivera y ahí voy a estar para apoyarlos y resolver cualquiera de sus dudas. Hoy nos encontramos aquí con nuestra amiga Milagros Pérez, de Red Nacional de Promoción de la Mujer. Ella es la representante en nuestra ciudad y vamos a hablar de lo que decíamos ayer, el lamentable y fatídico caso que ha pasado en nuestro Cajamarca, que ya está dando que hablar hasta el nivel mundial. ¿Cómo estás, Mili? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Buenos días. Buenos días. Qué bueno que tengan este importante espacio donde también podamos manifestar un poco la voz de protesta, ¿no? La voz de indignación y de frustración frente a este caso, pero también frente a todos los casos de violencia, ¿no? Porque hemos visto las imágenes tan terribles, la muerte que es como el último escenario de todos los tipos de violencias que antesalan a esta muerte, ¿no? Entonces, que sirva, ¿no? Que sirva lo que estamos viviendo para poder evidenciar y protestar, ¿no? Y preguntar qué es lo que está pasando con nuestra Cajamarca, no es algo que solo pase en nuestra ciudad, en nuestra región, pero ahora esto está en nuestras narices, ¿no? Y necesitamos definitivamente abordarlo. Sí, justamente estaba viendo el tema de la información que ustedes siempre promueven. En lo que va del año, que llevamos cinco meses, en lo que va del año, en todo el Perú hay más de 100 mujeres asesinadas ya. Tenemos cinco muertes que han sido recontra violentas y 111 tentativas de feminicidio a diversas mujeres en diversas partes de lo que es el Perú. Y aquí quiero también ser precisa que según una encuesta de Endes, solo el 30% de las mujeres que han sufrido violencia en el Perú son las que denuncian. Esos datos que tenemos ahí son mujeres que han podido tener la oportunidad y el valor y todo lo que hay que atravesar para hacer la denuncia. Hay un 70% de mujeres que no estamos denunciando porque hay un fuerte reflejo que creo que también estamos viendo precisamente con este caso que es el miedo a denunciar, pero sobre todo porque sientes que no hay justicia, que pierdes el tiempo de ir a denunciar, que hay una sobreexposición de tu persona y que te revictimiza. ¿Qué es la verdad? Sí, o a veces quizás nosotros podemos ir a denunciar en la mañana y en la tarde quizás por miedo porque ya tenemos la presión tanto de la familia o de nuestro mismo agresor o nos aferramos tanto a alguien que le creemos que va a cambiar y en la tarde estamos quitando esa denuncia y pasa una semana o pasa un día y vuelve a ser lo mismo. Entonces nosotros nos falta quizás un poco ser más seguras y sentirnos protegidas, o sea, yo voy a denunciar pero no me va a pasar nada malo, ¿no? Aquí hay muchos factores. Primero que hay patrones culturales, ¿no? Que vienen arraigados desde nuestras abuelas, desde nuestras tatarabuelas, o sea, son patrones culturales que son muy difíciles de desarraigar. Nosotras estamos siempre hablando de este tema de construir estos patrones, esos estigmas, esos estereotipos, ¿no? Que nos hace como recorrer a esta filosofía de que el amor en pareja, ¿no? Tiene que doler para que sea amor o todo este romanticismo que lo vemos en las novelas. Eso es por un lado, pero del otro lado también hay factores sociales presentes que lamentablemente empujan a las mujeres. Yo quiero ser precisa en dos puntos. Uno, que cuando una mujer está dentro de un círculo de violencia, no es una persona emocionalmente apta como en la paz y en la tranquilidad de sentarse y analizar la situación de decir, no, sí, mira, estoy siendo violentada. Es una cuestión sistemática que todos los días te dicen que eres bruta, que no sabes, que no entiendes, te lastiman, te golpean. ¿Cómo tu salud emocional puede estar en una correcta posición de decir voy a denunciar? O sea, tu autoestima está en el piso. Sientes que hasta eso, que ese golpe, porque te han hecho creer eso, que te mereces esa situación, ¿no? Eso es por un lado. Y el otro factor también terrible, que bueno, dentro de todos los tantos factores que existen porque hay un tema de la misma institucionalidad, o sea, digo, el Poder Judicial, el Ministerio Público que no responde, pero hay otro factor que también las mujeres, muchas de las que van a denunciar, tienen recursos muy bajos y de lo que, o sea, lo que les hace regresar a su círculo de violencia, es que tengan hijos menores de edad, que tengan que dar de comer a estos hijos menores de edad y que no son autónomas, que no son autosuficientes y no les queda más que regresar. En cualquiera de las circunstancias, lo último que podemos hacer, Gabriela, y empezando esto por los operadores de justicia, es juzgar a las mujeres que retiran las denuncias o que regresan a denunciar, porque tenemos que tomar en cuenta estos factores que lamentablemente hacen que regresemos a estos espacios de violencia. O sea, pero, si vamos a denunciar y ya no nos deben dejar de quitar la denuncia, ¿no? Hay una, depende cuál es el nivel de la violencia que se denomina dentro del derecho penal, pues los delitos de oficio, ¿no? O sea, no los delitos de oficio, o sea, que de oficio el Ministerio Público tendría que actuar, ¿no? Por ejemplo, frente a un feminicidio, evidentemente es el Ministerio Público quien encabeza o quien presenta la denuncia y no pueden, o sea, nadie podría venir ante que hayan quitado la vida a alguien de quitar una denuncia, ¿no? Los tipos de agresiones cuando hay menores de edad, también las instituciones de oficio deberían intervenir y por eso, y acá un poco incluso analizando este caso porque se ha juzgado mucho el hecho de que las personas han grabado y no han ido a auxiliar, no han ido a ayudar, ¿no? Pero yo digo, ¿cuántas personas hemos tenido una agresión al lado o hemos escuchado gritos de nuestros vecinos y hemos cogido el teléfono y hemos llamado? Hay falencias en el sistema, es verdad, pero existen canales. Si tú estás siendo testigo de algún hecho, de alguna agresión, hacia cualquier persona, ¿no? Pero lamentablemente la estadística nos dice que la mayoría son mujeres y también hay una fuerte proporción de estas que son madres, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de la madre como víctima, sino también de los menores de edad. Existe la línea 100. Por último, una llamada al serenazgo. O sea, estos números, como digo, nunca sabes cuándo tú puedas ser víctima. Claro, pero siempre es bueno cuando tu amiga, tu hermana o alguien quiera solicita esta ayuda. Entonces, también es importante saber a qué canales y que no seas testigo solo, que no seas cómplice del acto, ¿no? Claro. Ahora, entrando más al tema de lo que ha pasado en nuestro Cajamarca, mucho se cuestiona el tema de por qué nadie fue al resguardo de ella, ¿no? Pero si nos ponemos a investigar, yo creo que hay un punto claro que nosotros no tocamos. Es el perfil del chico. El chico ya ha tenido denuncias anteriormente, ¿no? Entonces, quiero hacerte una pregunta, mi querida Mili, si él ya ha tenido denuncias anteriormente y ella ha denunciado cuatro intentos también de asesinar, que la quería matar este pata. ¿Por qué las autoridades o por qué no se tomó más conciencia sobre eso? ¿O en Cajamarca ella podría encontrar en algún lugar el resguardo que necesitaba? Aquí volvemos también a dos aspectos, ¿no? Uno, donde está la mayor responsabilidad de quienes tienen la autoría o la responsabilidad directa de salvaguardar la vida de Mirley, ¿no? Y el otro análisis es el tema de la población. Entre la población y las autoridades, quienes tienen la responsabilidad casi absoluta de salvaguardar su vida eran las autoridades, ¿no? Y estamos hablando que ella, el día de su muerte, ella tenía una audiencia, la primera audiencia que se le había permitido dentro de cuatro denuncias, incluso ha tenido una agresión de este tipo, de intento de feminicidio con un sacatornillo, con una herramienta, no recuerdo cuál, pero imagínate si es que hay este antecedente fuera de las veintiún denuncias que tiene este tipo, ha estado en prisión como cuatro años, o sea, ¿cómo la autoridad no ha sido capaz de prever, pese a que la ley incluso también lo dice, ¿no? El que sea reiterativo en los delitos, o sea, pese a todo lo que había de evidencia, ¿dónde estaba la responsabilidad de las autoridades, su sistema de protección? En Cajamarca, si bien es cierto, tenemos una casa regional, una casa refugio provincial por la beneficencia, que diríamos es una entidad privada porque es de la beneficencia, pero intervienen entidades como el Ministerio, o sea, el Ministerio de la Mujer tiene que dar autorización, ¿no? ¿Esa casa está funcionando actualmente? Esa casa está funcionando y yo me pregunto por qué mi ley no estuvo acogida en esta casa teniendo hijos menores de edad, teniendo cuatro denuncias, teniendo todos estos intentos y solo se le perturó hasta una denuncia. Yo necesito también esa información por parte de las autoridades, porque el protocolo de atención, la hoja de ruta, las políticas, ¿no? Incluso como yo decía con unas compañeras, un 8 de marzo vienen y te dicen que todo, que esto funcione así, ¿no? Claro. Pero cuando analizamos casos como el de mi ley, decimos, entonces, ¿qué pasó? Y necesitamos que salgan las autoridades a pronunciarse y a decirnos, ¿qué pasó? ¿Por qué sus medidas de garantías, teniendo todos estos antecedentes, no funcionaron? ¿Por qué no estuvo ella en la casa refugio? Y también quiero hacer acá incidencia con el tema de la casa refugio, porque mi ley no es el único caso. Es el único caso que estamos viendo donde ella ya está muerta, donde nos impacta porque hemos tenido este nivel de imágenes. Y sobre todo, exacto, es ese punto, ¿no? Sobre todo nosotros estamos haciendo mucho meollo ahí en este caso porque hemos visto las imágenes de cómo ella ha sido arrebatada de su vida de una manera tan cruel y tan dolorosa para quizás para todas las personas que lo podemos ver. Pero imagínate cuántas mujeres hay, no solo en nuestro Cajamarca ciudad, sino en nuestro Cajamarca región, que sufren estas amenazas casi diarias, mensuales, y viven cohibidas, calladas y reprimidas porque no pueden llegar su voz a hacerse notar, ¿no? En el Perú cada 48 horas hay un feminicidio, ¿no? Y te estoy diciendo el feminicidio como el último peldaño de la violencia que se ejerce contra una mujer, porque nunca va el hombre de frente y te mata, ¿no? Siempre antes ha habido acoso, ha habido oscigamiento, ha habido golpes, ha habido amenazas, hay toda una serie de violencia y lo peor de esto es que no se está descubriendo en la pólvora, o sea, hay un montón de estudios que han salido sobre cuáles son los factores que nos determinan estas violencias y qué hay que hacer. Y lo terrible es que no se hace. La policía de familia, con quienes participan en la instancia regional, y yo también los comprendo, o sea, toca también estar con la gente que articula para poder entender cuál es la realidad, ¿no? No solo podemos estar quejándonos. Y yo entiendo que no hay la capacidad operativa, porque imagínate cuántas denuncias cada día sobre violencia, ¿no? ¡Qué largo! Cuántas medidas de garantía existen, ya. Pero si es que las medidas de garantía de protección para las mujeres no están funcionando, no podemos solo sentarnos cruzando los brazos y decir, oh, que no funciona, pues que las maten, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? El accionar que debemos tener. ¿Cómo vamos a hacer las juntas vecinales? O sea, aquí hay otra cosa que a mí me indigna muchísimo más todavía, pero el 8 de marzo todas las autoridades salieron a pronunciarse sobre, ay, felicitarnos a las mujeres, darnos nuestro bracito, las flores y eso. ¿Dónde, y no voy a decir la palabra porque es un horario familiar, pero dónde están pronunciándose en este momento el presidente del gobierno regional, el alcalde de Cajamarca, diciendo, esta boca es mía, las mujeres de Cajamarca también fueron las que votaron por mí o no, pero yo soy la que tengo que asegurar su seguridad dentro de este entorno, ¿no? O sea, hay cosas que yo entiendo no competen directamente a cada gestión, pero ellos están en este territorio y tienen la responsabilidad, aunque sea política, de salir a pronunciarse. Claro. Y hasta ahora no lo han hecho. Y Mirla, ahí solo es una de tantas que pueden llegar a tener esta situación tan trágica, ¿no? Si bien es cierto, ella ya ha denunciado cuatro veces antes, ella ya ha tenido acoso, ha tenido violencia por parte de este tipo, incluso muchos también están en las redes cuestionando que por qué ella salió a una discoteca si tiene hijos, ¿no? Bueno, este, cuestión de cada quien lo que decide hacer, cómo decide divertirse y también puedes divertirte y ser responsable, ¿no? Eso te decía con los patrones culturales que tenemos desde antaño, ¿no? Sí. Y ahora nosotros nada más podemos utilizar un pantalón, o sea, nuestras abuelas, que cuando ni siquiera existía la figura de feminicidio, ¿no? O sea, imagínate cuál ni siquiera podían votar. Claro. Entonces, ahora que ya estamos en este punto, en este 2023, ¿cómo las mujeres? Bueno, este tipo agarró, salió, la buscó en la discoteca y entre más, porque ha habido cómplices. Ha habido cómplices, han salido videos, bueno, primero ella bajó de una camioneta, ¿no? Y bajó arrastrada. El hombre no puso ni un perro, no puso nada y aún siquiera por la ventana pudo haber visto que la estaba degollando, ¿no? O sea, y él no se inmutó. Hay una mototaxi que también pasa, donde el agresor ni siquiera se inmuta ni nada, por mucho, solo levanta la mano en un estado de confianza, por lo que da a entender que hay cómplices en el sistema. Leí en algún espacio que ya tenían identificado al vehículo y también al cómplice, que lo están buscando, y de verdad esperamos que lo estén buscando, también a este señor de la mototaxi, y quienes estén involucrados, quienes estén involucrados en tan terrible hecho de Mirley, porque solo tenía 32 años y ahora hay víctimas de carne y huesa que son las niñas, pero me parece que son tres niñas, mujeres, todas, que también están muy menores de edad, todas, y en la adolescencia, que para variar es una edad tan difícil, y lo otro es que pese a que hay un indemnización, una especie de una pensión que tienen las menores, hijos víctimas de feminicidio, que además que es ínfimo, pero que a la nada siquiera les da algo, pero no es lo único, necesitan estas niñas ahora sobre todo, sobre todo el tema de atención de salud mental, que no lo estamos viendo, y que no se ve el tema de salud mental de todas estas víctimas que quedan, que es la familia, porque Gabriela, no es lo mismo que tu familiar se muera de una enfermedad porque está viejo o algo, a que le arrebaten la vida, y de una manera violenta. Y lo peor, que tengas que ver todas esas imágenes reiterativas, de cómo la cabeza de la señora rebota con la piedra, estas niñas tienen internet, tienen Facebook, estas imágenes jamás las vas a poder borrar, y mientras más lo repliquemos, más va a estar dando vueltas, y más estamos revictimizando a quienes ahora se están quedando con esta carga y con esta pena. Y depende mucho de nosotros el morbo que podamos hacer entre las cosas, o que podamos tener, pero también mucho depende de cómo nosotros actuamos ante un agresor. Mili, cuéntame, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que estamos por caer en algún tipo de agresión física, verbal, por parte de alguien, y sobre todo por la persona que dice amarnos, y querernos tanto, y valorarnos? Y no solo puede suceder de hombres a mujeres, también a veces las mujeres se nos pasan la mano. No, hay una data, si no me equivoco, es entre el 10 o 15%, o sea, es menor, obviamente, pero está esta data de que también los hombres son agredidos. No decimos que no. Y yo creo que a lo mismo que las mujeres no denuncian porque sienten que no hay justicia, los hombres no denuncian también por una cuestión de estereotipos, exactamente, de estereotipos, de vergüenza, de que ya te van a decir saco largo, de que ya te van, y hay todo un estigma ahí, pero sabes, o sea, también necesitan, así como las mujeres nos estamos organizando, uniendo, estudiando, analizando, involucrándonos en espacios no solo de protesta, sino también de propuesta, los varones también necesitan hacer lo mismo, porque yo como milagro siendo mujer no puedo dar la voz de un hombre, yo no puedo sentarme acá a hablarte sobre la próstata, porque no tengo ni siquiera un miembro masculino, no sé ni cómo se siente, puedo imaginarme, pero no tengo la legitimidad. Claro, necesitan también unirse y entre ellos crear un círculo que pueda respaldarlos. Exacto, y depende mucho de ellos, el Ministerio de la Mujer ha tenido iniciativas, de hombres por las masculinidades, pero ya ves que como cambian de ministra cada vez, y con las ministras que nos tocan, que nos dicen que una llamada no te va a salvar la vida, y que la otra ministra dijo que tenemos que saber elegir bien a nuestros compañeros, que yo no quito que sí hay que saber, pero que una ministra no puede decirte eso, porque, ¿sabes qué puede interpretar? Lo mismo que cuando decimos a este tipo que está loco, esquizofrénico, estamos quitándole la responsabilidad, como si nosotras tuviéramos la culpa de no elegir bien. Claro. O sea, nadie tiene que matarte, nadie tiene que agredirte, o sea, no puedes justificar la violencia. No podemos conocer a las personas, o sea, ni siquiera creo que la ministra ha terminado con conocer a su esposo, si es que tiene, disculpando que yo me exprese así de ella. Nosotros nunca vamos, vamos a terminar de conocer ni siquiera a nuestros papás, ni nosotros mismos. Entonces, imagínate llegar a esas palabras tan fuertes, que pueden quitarle la importancia del caso a muchas cosas, ¿no? Pero más casos se han visto así en la ciudad de Cajamarca también, como la señora que vendía su salchocollo. En este caso, ahora le toca a Mirla y esperar a quién le puede tocar luego, ¿no? ¿Cómo podemos nosotras, aparte de coger valor, que eso tendríamos que hacer, resguardarnos? Porque creo que ni la mejor manera sería resguardarnos en una carceleta, porque hasta por todo y por nada intentan cómo matarnos, ¿no? O sea, y al final se termina siendo una escuela, la cárcel, ¿no? O sea, no es nuestra garantía. O sea, o no es lo único el tema de justicia que le esté tras la cárcel, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de ver sus hijos, velar y todo esto, y ver que no vuelva a pasar esos temas. Claro, y a él el de hoy se lo ve súper fresco. Lo veo con golpes, lo he visto. No entiendo por qué tiene golpes. Según Serenazo tiene una entrevista, o sea, Renazo, que dice que él se ha autolesionado. Pero eso entrará dentro de la investigación. Claro, porque igual la sal, ¿ha herido a un sereno? Sí, en el brazo. Pero todo eso, miren, en el derecho penal se dice que el cuerpo habla, el cuerpo es evidencia. Así que ahí se va a ver si se ha autolesionado. Bueno, esperemos que tengamos buenos peritos para que puedan determinar eso. Pero iba a este otro punto que también me parece muy importante que hablas de cómo podemos prevenir, ¿no? Es muy difícil, sobre todo porque se ha normalizado la violencia en nuestros espacios, ¿no? Por ejemplo, el tema de los celos y mucho, mucho de estos tipos de violencia vienen desde cosas muy subliminales. O sea, los subliminales como que te hago un chiste, como que te dedico una canción, ¿no? O sea, te dedico, por ejemplo, una canción de reggaetón que incluso a ti te dedica tu pareja o algo así, que te diga, no sé, pues tírate al suelo, acuérdate, o sea, así como con ese nivel, ¿no? Porque no te sientas a analizar. El tema de la violencia de género, ¿sabes? Es un proceso de conciencia. Y es muy amplio. Y es muy amplio, pero sí es importante saber identificarlo para que puedas saber cuándo estás siendo víctima o cuándo tu amiga o tu amigo, ¿no? Así es. Y siempre también hay factores, como te digo, lamentablemente hay tipos de violencia que empiezan, sobre todo en los colegios, en las universidades, y es ahí, es ahí donde se tiene que hacer un trabajo súper fuerte. Porque ya después, normalizada la violencia, terminamos como Mirley. Milicita, es un grato tenerte aquí, en verdad, grato conocerte también, espero puedas venir en muchas oportunidades para tocar muchos temas importantes que podemos nosotros dar a conocer a través de, entre nos, para que la gente que nos está viendo pueda tomar el valor y de salir adelante, ¿no? Gracias por acompañarnos hoy en el programa, en verdad, un gusto tenerte aquí, esperamos que puedas seguir visitándonos. No, muchas gracias a ti, Gabriela, y yo reitero nuestra solidaridad con la familia, también el sentimiento con las personas que se puedan sentir identificadas, porque violencia de las mujeres, pues, todos los días, ¿no? Y sí quiero reiterar el pedido, sobre todo a las autoridades, quienes son los responsables directos, primero para que nos den explicaciones, no queremos que nos narren los hechos de Mirley, queremos que nos den explicaciones de quién no optó, y que no solamente pague el hombre que la mató, sino las autoridades que no hicieron su trabajo. Y los cómplices. Y los cómplices, pero sobre todo las autoridades, porque hoy día es mi ley, ¿y mañana quién? Entonces necesitamos que también sean responsables las autoridades, sobre todo eso. Muchas gracias. Y que, por favor, en abril hay una sesión de consejo donde tiene que la municipalidad decidir el tema de la Casa Refugio para Cajamarca, la Casa Regional, que es un tema. Es muy importante. Sí, entonces yo hasta te pido que nos invites para hablar exclusivamente de este tema, porque llevamos más de ocho años tras el tema. Sí. Y si es que no se conoce, si es que la gente no toma conciencia de este tema, vamos a terminar en lo que estamos ahora, ¿no? Así que, gracias. Terminando esta entrevista, coordinamos la siguiente sobre lo que es la Casa Refugio de Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme, gracias a todos por vernos, nos vamos. Nos regresamos mañana a las 10 de la mañana aquí en Entrenos por TV Norte en alianza con Catequil Televisión. Me voy porque ya me quieren sacar hasta todo con silla, pero me voy a quedar aquí todo el día sentada. Gracias, gracias por vernos, cuídense mucho. Sigan a TV Norte en toda la programación que tiene el día de hoy. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.